Daniela, ¿te acuerdas de El Sumiso? No, bueno, hay muchos, no sé. ¿Te acuerdas de esta voz? José Miguel, buenas noches. Hola, buenas noches. ¡Maldito perro! ¡Hombre! ¡Perro de mierda! El mejor amigo de Daniela es El Sumiso de Pontaprueba. José Miguel de Segovia dice que su nueva ama, atención, es policía. ¡Uh! ¡Qué buen rollo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer esta noche con José Miguel? Vamos a matarlo, a matarlo a hostias. Le vamos a dar caña, le vamos a petar el ano. Vale, va, Daniela. ¡Qué guay! ¡Sí, sí, sí! ¿Cómo ha ido el verano, José Miguel? Bastante bien, bastante bien. Ya os digo que he cambiado de ama en el verano. ¿Te han puteado mucho este verano o qué? Sí, claro. O sea, que genial. ¡Qué suerte, qué suerte! Como a él le gusta. José Miguel, tú eres Sumiso, ¿verdad, tío? Eso es, sí, sí. Y ahora has cambiado de ama, dices que estás con una policía. Sí, es una chica que se dedica a... Si le pones policía, sí. ¡Joder! ¿Y en sus ratos libres es ama? Y en sus ratos libres es ama. José Miguel, la verdad que está toda España en crisis, está todo el mundo puteado. Te sientes así como más... Ya sabéis que lo que más me gusta es sentirme como una taza de lápiz. Eso a mucha gente le llama mucho la atención. Vamos a recordar, José Miguel, una vez en la que tú chupaste realmente una letrina, ¿verdad, tío? Y, bueno, y en un sexo también, bueno, todas las corridas de la gente que estaban allí también, también. A mí nunca se me olvidará, José Miguel, jamás se me olvidará tu forma de celebrar, Nochevieja, que fueron con tus doce uvas por el culo. Esta gente también, sí. Sí, muchas cosas. ¿Quieres un poco, un ratito de sesión con Daniela? Claro, claro, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Eh... O lo dejamos para otro día. No, no, no digas eso. Porque menudo rollo. Escuchar esto ahora. ¡Lobos de hielo! ¡Lobos de hielo! Vamos a escucharlo, Daniela, en este momento te conviertes en la mistress de José Miguel. Él, tu sonriso. Adelante. Pásame el látex. Hola, mi ama. ¿Cómo estás, mi ama? Estoy bien, perro. Pero no preguntes si empiezas mal. Siempre empiezas mal. Te vas a llamar sarnoso. Vale, mi ama, soy sarnoso. Dilo otra vez. Soy sarnoso. Sí, mi ama, soy sarnoso. Sí, mi ama, soy sarnoso. Me has dicho que tienes una porra por ahí. Una porra, mi ama, sí. Pero ya te has masturbado hoy, perro. Me estoy masturbando ahora mismo. Mal, sarnoso. Vale, lo que tú me digas, mi ama. Te he dicho que te masturbes, sarnoso. No, mi ama, no. Quiero que te cojas la polla y te la largues. Sí, mi ama. Y dime hasta dónde te llega. Estira. Me llega hasta el ombligo, mi ama. Estira hacia abajo, sarnoso. Me llega casi al culete, sí. ¿Al culete? Sí, mi ama, mi ama, no sé. A la rodilla, perro. Estoy de rodillas. Besa el suelo, perro. Lame, lame el suelo estirándote el pene. Ya lo lamo, ya lo lamo. Estira fuerte el pene. Ya me lo estiro, mi ama. Bien, ahora quiero que cojas la porra. Mi ama. Rápido, sarnoso. Ya sabes que no me gusta esperar. Aquí la tengo, mi ama. ¿Cuánto mide? La porra. Pues es una porra, no lo sé. Medio metro. ¿Medio metro, perro? No lo sé, no lo mide la porra. Me cago en ti. Bueno, no, que te gusta. Sarnoso. Sí, mi ama. Empieza a lamer esa porra como si fuera mi polla. ¿Tu polla? Bueno, ya lo has dicho, tía. El secreto de la vida ya ha dicho que tiene polla. Lame, sarnoso. Ya la lamo, ya. Que te escuche. Escupe. Escúpeme en la polla, sarnoso. Así, sigue, sigue. Métetela en la boca. Ya. Rápido, que la gente no espera. Aquí con la boca. Habla con la boca llena, con la porra. No puedo. Aquí con la llena. Métetela en la boca y di tu nombre. Soy sarnoso. Con la porra en la boca, perro. Soy sarnoso. ¿Está mojada? Sí, está mojada, mi ama. Gatea, gatea por la casa y mientras quiero que te roces con la porra en los testículos. Ya, ya me doy los testículos, mi ama. Más fuerte, perro. Grita. ¿Sarnoso duele? Duele, duele. Más fuerte. Ladra. Wow. Esa porra me molesta. Quiero que la vayas introduciendo poquito a poquito. Ay, no. Por el culo. Por el culo. Muy bien, sarnoso. No lo hagas, Daniela. Pobre sarnoso. Ya está, mi ama. Ay, 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 ay. ¿Ya se ha metido el medio metro? Sarnoso, ponte de pie con la porra. No hagas eso, loca. La tengo metida en el culo. Date un paseo por la casa y dime lo que estás viendo. Pues estoy en mi habitación. Te está viendo las estrellas, tía. Sal al balcón, perro. No, no puedo. ¿Por qué? Porque hay balcón. ¿Por qué? Porque no tengo balcón aquí. Pues que te vea él por la ventana, perro. Vale, ya me ven. ¿No tienes balcón? No, no tengo balcón. Tu casa es una puta mierda. No tiene balcón. De verdad, Daniela, tía. No sé, tío. ¿Cómo disfruta José Miguel con este daño, tío? Y yo con él, pero es que... Porrazos en los huevos. Y después que se meta eso por el culo, tía. Y que se levante con todo eso colgando. Pero, por favor. Estoy teniendo un ataque al corazón. Me duele el ano, tía. A mí me duele de tanto reírme. Es que no puedo vivir. A mí me encanta José. Es que me encanta. Bueno, José Miguel. A lo mejor es un asesino en serie y por eso le gusta esto. José, ¿te has sentido bien o qué? Sí, muy bien. No me digas eso. Pero sigue con la porra, no he metido en el culo. ¿Te la has quitado ya, perro? No, la tengo. ¿Quítate la A? Ay, hijo mío, ¿no ves que esto es un show? Él se lo cree todo, mi niño. José Miguel, vemos que la relación que tenéis tú y Daniel es muy especial. Os compenetráis y nunca, mejor dicho, genial. Qué parejón. Esperemos que nos vuelvas a llamar otro día y volvemos a hacer una segunda sesión, ¿vale? Vale. Qué bonito que es. Dale un saludo a tu ama, perro. Adiós, mi ama. Soy chuto y sarnoso. A tu ama la otra, la policía, de mi parte. Muy bien. Gracias. Ay, qué bonito. Qué bonito es. Gracias, perro. Un abrazo para ti, José Miguel. Es el perro sumiso de Punta Prueba. Hoy ha sido esto. Va, va, va. Es espectacular, chicas. Qué parejón. Es espectacular. Facebook.